En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Envía, Señor, tu espíritu, y se renovará la faz de la tierra. Cuarto día con José, como el hijo del carpintero, formando al ser humano. Como Padre del Salvador, la vocación de San José incluyó muchas tareas, entre ellas, la de ser educador. Así lo expresa el Papa Francisco. Hoy me gustaría volver a la cuestión de la custodia según una perspectiva particular, la perspectiva educativa. Miren a José como el modelo de educador, que preserva y acompaña a Jesús en su camino de crecimiento, en sabiduría, edad y gracia, como dice el Evangelio de Lucas. Y podemos intentar utilizar estas tres palabras, sabiduría, edad y gracia, como una pista para nuestra reflexión. Vamos a empezar por la edad, que es el tamaño más natural, el crecimiento físico y psicológico. José, junto con María, se encarga de Jesús ante todo desde este punto de vista. No olvidemos que la custodia y el cuidado de la vida del niño resultaron en el viaje a Egipto, o la dura experiencia de vivir como refugiados y escapar de las amenazas de Herodes. Luego, una vez de vuelta en casa, se establecieron en Nazaret. Y luego, está todo el largo periodo de la vida oculta de Jesús en la Sagrada Familia. Durante esos años, José enseñó a Jesús su obra, tanto así que por grande se le llamó el hijo del carpintero. Vamos a pasar a la segunda dimensión de la enseñanza de Jesús, sabiduría. La Escritura dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Miedo no en el sentido de temor, sino en la santa reverencia, adoración, obediencia a su santa voluntad, que siempre busca nuestro propio bien. José fue el ejemplo de Jesús y el maestro de esta sabiduría, que se alimenta de la palabra de Dios. Podemos pensar cómo José enseña al niño Jesús a escuchar las Escrituras, especialmente acompañadas del sábado en la sinagoga de Nazaret. Y prueba de esta profundidad, está la sorpresa cuando tenía doce años en el Templo de Jerusalén. Lo encuentran tres días más tarde, mientras discute con los doctores de la ley que estaban asombrados de su sabiduría. He aquí, Jesús está lleno de sabiduría, porque Él es el Hijo de Dios, pero el Padre Celestial se sirve de la colaboración de San José para que su Hijo pudiera crecer lleno de sabiduría. Y por último, el tamaño de la gracia. Siempre San Lucas se refiere a Jesús como la gracia de Dios estaba sobre Él. Aquí la parte dada a San José es más limitada en comparación con la edad y la sabiduría. Pero sería un grave error pensar que un padre y una madre no pueden hacer nada para educar a los niños a crecer en la gracia de Dios. José la hizo única e insuperable. De hecho, se había casado con la mujer que está llena de gracia, y él sabía que Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, en este campo de la gracia, su labor educativa fue apoyar la acción del Espíritu en el corazón y la vida de Jesús, en armonía con Nuestra Señora. Esta educación es la más específica de la fe. La oración, la adoración, la aceptación de la voluntad de Dios y de su diseño. Especialmente en esta dimensión de la gracia, José educa a Jesús principalmente por el ejemplo. El ejemplo de un hombre justo, que siempre es guiado por la fe, y que sabe que la salvación no es por la aplicación de la ley, sino por la gracia de Dios, su amor y su fidelidad. La misión de San José es ciertamente única e irrepetible. Por eso es tan singular. Y sin embargo, en su guardia, Jesús debe ser enseñado a crecer en edad, sabiduría y gracia. Es un modelo para cada educador, en particular de cada uno de los padres. Ponemos bajo su protección a todos los padres, sacerdotes y aquellos que tienen un papel educativo en la iglesia y en la sociedad. Ahora oremos. Oye, Señor, queremos escuchar Tu Palabra, como San José en medio de la noche. Queremos conocerla hasta el fondo. Queremos sacar de ella todo el dinamismo que posee. Conocemos Tu Palabra desde niños. Sabemos que nos alimenta. Y estamos seguros de que contiene la respuesta a todas nuestras preguntas. Tu Palabra, Señor, Tu vida, Tu forma de estar en el mundo, nos la contaron Tus amigos más cercanos. Luego los nuestros nos la han ido transmitiendo, envuelta en amor o en normas, con más o menos acierto. Tu Palabra es guía. Que dejándose llevar por ella, te lleva a la meta. Tu Palabra es verdad, pues Tu única afirmación es el amor. Tu Palabra es libertad, pues induce al perdón, a la comprensión y a soltar ataduras. Y Tu Palabra es sosiego, pues atrae, anima, descansa y disculpa siempre. Tú nos regalas Tu Palabra, Señor, y nosotros buscamos traducciones complicadas. Tú nos sales al encuentro en Tu Evangelio y nosotros apenas lo leemos. Tú nos quieres decir algo nuevo cada día y nosotros lo damos todo por sabido. Tú nos hablas al corazón siempre y nosotros seguimos buscándote por otros rincones. Ayúdanos, Señor, a saber disfrutarte, a leer entre líneas, a gozar Tu mensaje. Enséñanos a comentarte en compañía, a compartir lo que susurras a cada uno. Poténcianos la escucha, la reflexión, la intimidad contigo. Manténnos muy atentos, disponibles, no dispersos, y haz que Tu Palabra nos llegue al corazón. Enséñanos, Señor, que a ejemplo de José podamos comunicar Tu Palabra, que sepamos educarnos y educar en ella, para humanizar Tu mundo. Así caminaremos hacia la verdadera vida, esa que Tú nos ofreces constantemente. Amén. Ahora un momento para la acción. Enumeremos tres acciones para que nuestros hijos y jóvenes crezcan en estatura, sabiduría y gracia. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, Ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del Mundo. Ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo. Ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, que eres un solo Dios. Ten piedad de nosotros. Santa María. Ruega por nosotros. San José. Ruega por nosotros. Esposo de la Madre de Dios. Ruega por nosotros. Jefe de la Familia de Dios. Ruega por nosotros. Padre del Hijo de Dios. Ruega por nosotros. José, hombre que sabe soñar. Ruega por nosotros. José, hombre que sabe escuchar la voz de Dios. Ruega por nosotros. José, tú que caminaste buscando un albergue para tu esposa, a punto de dar a luz. Ruega por nosotros. José, tú que cargaste en tus brazos al Mesías Rey. Ruega por nosotros. José, tú que velaste el sueño del Hijo de Dios. Ruega por nosotros. José, tú que hiciste crecer a tu Hijo en edad, sabiduría y gracia. Ruega por nosotros. José, tú que caminaste en la noche para proteger a tu Hijo. Ruega por nosotros. José, tú que trabajaste y enseñaste a trabajar a tu Hijo. Ruega por nosotros. José, tú que te encontraste con los ancianos Ana y Simeón. Ruega por nosotros. José, protector de la familia. Ruega por nosotros. José, custodio de las vocaciones. Ruega por nosotros. José, modelo de los sacerdotes. Ruega por nosotros. José, custodio de la vida consagrada. Ruega por nosotros. José, rostro visible del Evangelio. Ruega por nosotros. José, rostro visible de misericordia. Ruega por nosotros. José, acompañante de los que buscan a Jesús. Ruega por nosotros. José, cercano de los marginados. Ruega por nosotros. José, cercano de los que viven solos. Ruega por nosotros. José, cercanos de los que viven sin esperanza. Ruega por nosotros. José, cercano de los indocumentados. Ruega por nosotros. José, cercano de los niños y de los que trabajan en su educación. Ruega por nosotros. José, vigilia de los que esperan un nuevo amanecer. Ruega por nosotros. Protector de la Santa Iglesia. Ruega por nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Oiganos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad y ser cordero de nosotros. Lo nombró administrador de su casa y Señor de todas sus posesiones. En la postrera agonía, cuando mi muerte llegare, tu patrocinio me ampare y el de Jesús y María. Oremos. Señor Dios, que en tu inefable providencia te dignaste elegir a San José como esposo de la Santísima Madre de tu Hijo, concédenos que merezcamos tener como intercesor en el cielo, a quien veneramos como protector en la tierra. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un bendecido día. Te invito a que te unas a la meditación de los nueve días con San José, suscribiéndote a este canal, regalándonos un me gusta, y activando la campana para que puedan llegarte nuestras notificaciones. Asimismo, que nos ayudes compartiéndolo, para que crezca más esta devoción a San José. ¡Gracias!